Buenos días, cuánto tiempo es invernos Bueno, vamos a empezar Hoy es sábado, día 8 de abril Y vamos a empezar haciendo cosas, ¿vale? Me he comprado esta carpeta Se abre de aquí, ahí está Se abre así, ¿vale? Se con separadores Así, lo veis mejor Y lo que quiero hacer es organizar Un poco Y voy a intentar organizar Si me entero yo de esto Porque tengo un montón de cosas Y tengo que Ya tengo ya todo Y claro, estoy mirando, mirando, mirando Y esto lo tiro, esto no lo tiro Esto, ¿qué hago? Y a ver, entonces ¡Honda que no! Un cortapelo Aún tengo el tiquet 34,99 euros Almohadilla Anda, no almohada No sirve Y así, procesivamente Vamos a ver lo siguiente Son tiquets que guardo Dos cosas que guardo Y nada Entonces pues Voy a ver si organizo un poquito esto Y dentro de un rato ¡Epa! Que se me ha torcido la cámara Ahora Y dentro de un rato estoy aquí, ¿vale? Hasta ahora Hasta ahora Sab Kingston Sonido Sonido Gracias.